¿Qué es la planta alta del nivel secundario? Sí, el 11 de julio, el primer día después de las vacaciones, que comenzaron las vacaciones, firmamos con todos los arquitectos y gente de Santa Fe el inicio de la obra y el 12 de julio ya arrancaron con toda la primer parte que implica la restauración de los pisos de la planta alta del nivel secundario. Comenzamos en vacaciones, pero la obra va a continuar ahora en esta época de clases, así que ya tenemos previsto los salones donde alternativamente van a estar los chicos en función de no estar en contacto con la obra. Gracias a Dios, todo lo que se ha venido haciendo desde el año pasado ha permitido, y el trabajo durante todo este tiempo de vacaciones de verano, ha permitido terminar la primera y segunda etapa, como vos decís, de la instalación eléctrica. La verdad que ha sido muy favorecedor porque tenemos la escuela bien iluminada, estamos tranquilos que hay seguridad para los chicos y para los docentes, y que la prioridad fue los lugares donde son comunes para los alumnos y el personal. Durante años los chicos no podían hacer uso de los juegos, así que los pisos han quedado hermosos, ahora tenemos un arenero enorme cubierto, y es un espacio no solamente que está disfrutando a nivel inicial, sino que los chiquitos de primer y segundo grado de la primaria, que no pudieron en su momento utilizar el patio, han hecho un arreglo con el otro nivel para poder hacerlo ahora, aunque están un poquito más grandes. Las visitas son constantes, vienen todos los días determinada gente para ver, como lo prometió el gobernador, hacer un plan integral de restauración del edificio, y vienen permanentemente, toman medidas, ya están organizando el proyecto, que en breve prometieron comenzar. Lo que sí es un proyecto bastante ambicioso, porque es una escuela muy grande, y en lo personal considero que es un edificio histórico precioso, y como patrimonio que ha sido declarado municipal, provincial y nacional, es el momento de ponerlo a punto y realmente llevarlo al valor histórico que realmente posee.